Y el reporte de una serpiente, una serpiente y de muy gran tamaño puso a correr a las unidades del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Punta Arenas también este domingo. De acuerdo con la información brindada por el Centro de Despacho de Emergencias, la situación ocurrió alrededor de las 12.55 minutos de la tarde de este 3 de septiembre en la lavandería Claro de Luna. Una unidad extintora se apersonó al sitio y encontró al animal que con suma agresividad costó controlar por parte de las unidades de este Cuerpo de Rescate. Como parte de las acciones en este caso y según información brindada por bomberos, la especie en apariencia de boa fue capturada y posteriormente liberada en un sitio que no represente peligro ni para las personas ni para el animal en cuestión. Gracias por ver el video.